En nombre de la patria, se abre la sesión. Señor Secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría una comunicación de la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Mónica Naranjo, mediante la cual excusa la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos para esta sesión. Había sido especialmente invitado por razones de agenda ministerial. Y enseguida, señor presidente, hemos recibido una solicitud de audiencia del encargado del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, señor Danilo Herrera, para exponer sobre la investigación titulada Acceso a la Justicia en Personas Privadas de Libertad, que ha sido materializada por un grupo de académicos de esa casa de estudios, Unidad y Unidad. Gracias, secretario. Vamos a ver una fecha para poder recibir al señor Danilo Herrera. ¿Algún tema sobre la cuenta? Bueno, este proyecto, la sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuadas las penas aplicables a todos ellos, correspondientes a los boletines 13.204-07 y 13.205-07 refundidos. Se excusó de asistir hoy el ministro de Justicia y se encuentran presentes los siguientes académicos. De la Universidad de Chile, el señor Gonzalo Medina, de la Universidad Adolfo Ibaña, los señores Gonzalo Bascuñán y Javier Willerman, y el abogado, señor José Pedro Silva. Le damos la bienvenida a nuestros invitados y le ofrezco la palabra. No sé en qué orden van a exponerse, va a partir José Pedro o quién. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también a los senadores y senadoras de la comisión y a los funcionarios de la comisión. Muy brevemente, antes de comenzar la exposición del proyecto, a mí me tocó asumir la función de secretario ejecutivo de esta comisión de académicos que elaboró este proyecto de ley y que posteriormente fue patrocinado transversalmente por distintos diputados de la República, desde el Frente Amplio hasta Renovación Nacional, con diputados de la democracia cristiana, de la Unión Demócrata Independiente, entre otros. Me gustaría, y bueno, con este equipo de profesores tramitamos en primer trámite el proyecto, acompañamos a la comisión, hoy día están ausentes profesores que participaron activamente en la redacción del mismo, me gustaría brevemente nombrarlo y que si usted lo tiene bien, presidente, y el resto de la comisión, también van a poder acompañarlos en caso que usted estime pertinente para resolver las dudas que puedan existir a propósito del proyecto. Ellos son Héctor Hernández, el profesor Fernando Londoño y las profesoras Verónica Rosenbluth, Magdalena Osandón y Soledad Krause. Todas ellas y ellos también estarán a disposición de la comisión de ser necesario aclarar algún punto. En relación con la exposición de hoy, presidente, la primera parte del proyecto en relación con las categorías de delitos económicos que elabora el proyecto y las consecuencias para las personas naturales la va a desarrollar el profesor Javier Bileman. Posteriormente, el profesor Gonzalo Medina se va a referir a las modificaciones a la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por último, el profesor Antonio Bascuñán va a desarrollar la figura del comiso que introduce el proyecto de ley y las modificaciones y nuevos delitos que introduce el proyecto en relación con la parte especial. Así que, presidente, si usted lo tiene bien, dejo con ustedes para comenzar la exposición al profesor Javier Bileman. Profesor Bileman tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, me gustaría agradecer a toda la comisión por la oportunidad de explicarles, de dar cuenta de este proyecto. Déjenme ver si puedo compartir mis pantallas. ¿Está autorizado compartir pantalla? Sí, puedo. Bien. No se me escuadró. Muy bien. Lo que me gustaría hacer es explicarles, por así decir, el modo de funcionamiento general del proyecto. Es un proyecto que tiene una estructura compleja, si uno mira artículo por artículo cuáles son sus contenidos, porque es un proyecto que está técnicamente elaborado con criterios muy finos, pero la estructura lógica, por así decirlo, la idea de lo que se trata de hacer no es tan compleja y me interesa dejar más o menos claro en qué consiste. Lo que voy a hacer ahora, básicamente, es explicar dos cosas. Primero, cuáles son las consecuencias centrales que intentamos imponer, los cambios en términos de consecuencias de penas que se imponen, que se realicen con este proyecto. Y lo segundo, voy a partir por eso, cuáles son las condiciones bajo las cuales se aplican esos cambios. Sé que suena complejo, pero no es tan difícil de entender. Básicamente, el proyecto lo que hace es definir una categoría, una categoría que se llama delitos económicos, y a esa categoría, cuando un caso se tramita o se trata de un caso que cae dentro de la categoría de delitos económicos, se le aparejan ciertas consecuencias que no tienen lugar en los casos normales de derecho penal. Ya les vamos a explicar por qué eso es así, cuáles son las razones por las cuales es importante producir estos cambios de forma racional, controlada, como uno quiera, pero es importante hacer los cambios. Pero déjenme empezar por dar cuenta de cuáles son los delitos a los cuales se aplican estas consecuencias distintas. El proyecto funciona distinguiendo cuatro categorías de delitos. Respecto de hechos que cumplen con estas condiciones, se le aplican consecuencias distintas en términos de penas, en términos de las multas que son aplicables, en términos de las reglas de responsabilidad penal de personas políticas, que va a explicar el profesor Medina, y en términos de comiso, aunque ahí hay una cuestión más general que va a explicar el profesor Castellano. Las cuatro categorías de delitos, y ustedes pueden verlo en los artículos 1 y siguiente, 1 o 4, si no me equivoco, del proyecto, son las siguientes. Primero, hay una categoría de delitos económicos, por así decir, absolutos. O sea, si se trata de un delito de esta especie, por ejemplo, delitos que se cometen en el mercado de valores, delitos de colusión, cosas que uno naturalmente asociaría de inmediato con delitos económicos, entonces siempre, con completa independencia de las condiciones en que se comete el delito en cuestión, se trata como delito económico conforme a esta ley. Y se le aplica las reglas especiales, que les voy a explicar en dos minutos. Segundo caso, caso muy importante, son los delitos patrimoniales que se cometen al interior de una empresa, al interior o en beneficio de una empresa. Y la estructura central que hace aplicables las reglas de los delitos económicos es la estructura de la empresa. Cuando estamos en presencia de un delito conectado con una empresa, se aplican los delitos económicos. Solo se hacen en aquello que la ley define como empresas medianas o grandes. Micro o pequeñas empresas, porque la idea aquí es precisamente dar cuenta de delitos que se cometen en el contexto de lo que uno puede llamar la economía formal de mayor nivel. Voy a explicarles más adelante por qué esto es importante. Pero por ahora, importante solamente tener en cuenta que cuando un delito se comete al interior de una empresa mediano o grande, o en beneficio de una empresa mediana o grande, cuenta como un delito económico para estos efectos. Tercer caso es el caso en el cual se trata de delitos funcionarios. Por lo mismo no pueden ser cometidos al interior de una empresa, porque por definición el funcionario va a ser externo a la empresa, pero son cometidos también en conexión con una empresa. Aquí típicamente estamos pensando en los casos en los cuales hay delitos de corrupción, por ejemplo, que son financiados, en los cuales hay intervención por parte de las empresas. Y en el último caso, último tipo de delitos que caben dentro de la categoría de delitos económicos son delitos como el lavado de activos o la receptación, que son delitos, por así decir, auxiliares a otras clases de delitos cuando se cometen conectados con otros delitos económicos. Cuatro categorías. Delitos absolutos, siempre cuentan como delitos económicos, delitos cometidos al interior en beneficio de la empresa, delitos de funcionarios conectados con una empresa, típicamente favorecidos por una empresa y delitos auxiliares conectados a esto, lavados de activos ante todo. Esa es la cuestión central. Siempre que estemos en presencia entonces de estas condiciones, se aplica esta ley y esta ley implica cambios en las consecuencias que se siguen para esta clase de delitos. Antes de pasar de lámina, las consecuencias centrales que se siguen, esto no lo expliqué anteriormente, en caso de que se aplique esta ley, son básicamente cuatro. Primero, cambian las reglas de determinación de la pena. Este es un efecto central de esta ley. Ya les vamos a explicar cuáles son las razones, pero por ahora tengan en cuenta que como se determinan las penas en casos de delitos comunes, deja de ser aplicable en este contexto y pasa a haber reglas especiales. Penas, quiero decir aquí, penas personales, penas típicamente presididas. Segundo lugar, las penas de multas cambian también. En vez de haber un sistema de graduación absoluta de pena, que típicamente un delito tiene, no sé, cuatro UTM, los rangos que maneja el Código Penal en algunos casos cambian, pero los rangos del Código Penal son muy bajos. Cuatro UTM de pena, por ejemplo, en caso de pena de multa alta, dejan de calcularse de este modo y se calculan en relación con los ingresos anuales que tiene una persona. Ya les voy a explicar cuál es la lógica de esto. En tercer lugar, se aplican cambios en la regulación de la responsabilidad penal ante personas jurídicas, que es lo que va a explicar el profesor Medina. Y en cuarto lugar, como consecuencia también central, se aplica, en todo caso, tratándose delitos económicos, una figura ampliada de comiso. Figura ampliada de comiso quiere decir todas las ganancias que se obtengan como consecuencia de estos delitos, con una alta capacidad de ejecutarlo, pasan a poder ser objeto de comiso. Esto quiere decir que se le privan a la persona todas las ganancias que sigan de delito. Hay algunas otras modificaciones, estas son las modificaciones cruciales que se siguen de esto. Probablemente las más importantes, o no sé si las más importantes, pero las más generales de estas modificaciones dicen relación con el régimen personal de las penas. Déjenme explicarles en qué consiste el régimen general actualmente que se rige respecto de todos los delitos y que se aplica también respecto a los delitos económicos para que se entienda por qué en este caso cambian. Cambian las reglas de determinación de la pena respecto de personas naturales que cometen delitos económicos. Las reglas actuales, actualmente, en el Código Penal chileno y el modo en que se termina la pena en la práctica, suponen básicamente un ejercicio de dos partes. Primero, se ve qué delito cometió una persona y después de ver qué delito cometió esa persona, se cuentan cuántas son las atenuantes y agravantes que se aplican al caso en cuestión. Esto con la idea de tratar de adecuar la gravedad no solo al tipo de delito, sino a la forma de comisión del delito. Esto tiene ciertos efectos que luego redundan en cuál es la pena concreta que se aplica al caso en cuestión y termina aplicándose o no aplicándose lo que se llama una pena sustitutiva. Pena sustitutiva para estos efectos significa básicamente no cárcel. Todos los delitos en el Código Penal chileno, en el sistema penal chileno, se gradúan con penas de cárcel. Pero, en la práctica, y por aplicación de la Ley 18.216, los delitos que tengan una pena que sea inferior a cinco años, tratándose de personas que no son reincidentes, después de haber efectuado toda esta adecuación con atenuantes y agravantes, se castigan con penas sustitutivas, penas que no implican una pena de cárcel efectiva. Hay muchas buenas razones por las que esto es así y este es el modo en que funciona el sistema de un modo muy, muy general en el sistema chileno. Problema es que cuando uno aplica este sistema que está generalizado en la práctica a los delitos económicos se producen consecuencias que en parte son absurdas. En primer lugar, parte importante del sistema funciona detectando cuáles son las atenuantes y agravantes de los artículos 11 y 12 y 13 del Código Penal, pero que están pensadas respecto de delitos comunes. Típicamente incluyen cuestiones tales como haber actuado en pandilla, haber aplicado un nivel especialmente alto de violencia, varias otras cuestiones que por el tipo de delitos no se pueden aplicar aquí. Entonces, los hechos, cuando nos enfrentamos a delitos económicos y algunas otras clases de delitos, nos encontramos con una forma de graduación de la pena que no se pueden aplicar. Las atenuantes y agravantes salvo un par. Básicamente, de irreprochable conducta anterior, que casi siempre se aplica en estos casos, y los casos de colaboración que los tribunales en algunos casos los reconocen. Es un tipo, a diferencia de la delincuencia, si ustedes quieren, de orden no económico, en la cual sí se pueden aplicar agravantes y atenuantes de muchas especies, en este ámbito prácticamente no se aplican salvo ciertas atenuantes, lo que hace bajar el peso punitivo en estos ámbitos. Por lo mismo, el sistema de atenuantes y agravantes del Código Penal no sirve para efectos de graduar cuán grave es la forma en la que se cometió un delito en conor. Simplemente no sirve para efectos de graduar, porque no se pueden aplicar. Al mismo tiempo, y esto también es importante, si ustedes se fijan en el tipo de delincuencia que nos enfrentamos aquí, aplicando generalmente las atenuantes que estamos conversando en la conducta anterior y la pena que tiene aparejada el delito en cuestión, generalmente, casi siempre vamos a estar en presencia de delitos cuya pena que se aplica en el caso en cuestión es menos de cinco años, incluso menos de tres años de prisión y eso, como la persona en cuestión no es reincidente en la regla central del sistema chileno, por el tipo de delincuencia que se trata, implica casi siempre que termina en remisión condicional de alguna propena sustitutiva. Esto es lo que en la opinión pública con mayor o menor justicia se asume como impunidad. Aquí todos los delitos económicos en los pocos casos porque son delitos que son muy difíciles de perseguir, muy difíciles de juzgar, cuando terminan en una condena van a terminar casi siempre, no siempre, pero casi siempre van a terminar en penas que no son penas efectivas y esto se siente como un ámbito de impunidad. Nosotros no estamos con un diagnóstico de que esto sea completa impunidad lo que hay en el sistema chileno, pero sí que hay una adecuación por el tipo de sistema como funciona en relación con la delincuencia económica simplemente no tiene sentido en relación con cómo se aplica. Lo que propone el proyecto por lo mismo es una adecuación completa, un cambio completo del sistema de determinación de la pena de forma de hacerlo más adecuado, más justo al tipo de delincuencia que estamos hablando en este caso. Déjenme ver si acá tengo algo un poco más claro. Sí. Bien, lo que hacemos entonces para efectos de determinar correctamente la pena en estos casos, en los casos de delitos económicos, es generar un sistema nuevo de determinación de la pena. Este sistema nuevo de determinación de la pena tiene nuevas atenuantes y agravantes. Se aplican los atenuantes y agravantes de los artículos 11 y 12 del Código Penal que están pensados para otra cosa, sino que generamos un sistema propio de los delitos económicos. Ese sistema propio está pensado en particular, no es lo único, pero lo central es dos tipos de consideraciones para ver cuán más, para agravar o desagravar, para ser lo menos grave, los delitos en cuestión. Lo primero dice relación con la posición en la organización en que se comete el delito en cuestión. Delitos económicos son muy, tienden a tener lugar en condiciones de organizaciones formales, empresas, y la gravedad típicamente depende de cuál sea el escalón que uno tiene dentro de la organización. Digamos, en términos morales y en términos políticos uno ve que es más grave cuando la persona que da la orden o comete el delito se encuentra en una posición jerárquica muy alta que respecto a una persona que está sujeta a presiones en la posición jerárquica más baja y en ese contexto comete un delito. O sea, ahí hay una forma de graduación de la culpabilidad que es muy importante en el derecho comparado en delitos económicos y que nosotros incorporamos. Más grave se aplican penas más altas en caso en que quien comete el delito es tener una posición jerárquica superior o lo haga aprovechándose esa posición menos grave es quien se encuentre en posición jerárquica organizacional inferior. El segundo crucial y esto es muy fácil de entender es dice relación con el perjuicio. Típicamente cuando pensamos cuán grave es un delito económico lo graduamos en relación con cuánta gente perjudicó y cuál es el bonto de su perjuicio. En materia económica eso puede ser muy alto pueden ser miles o millones de dólares y por lo mismo el sistema atenuante y agravante dependiendo de cuán intenso sea el perjuicio que produjo sumado agregadamente el hecho en cuestión. Si estamos en presencia de delitos que implicaron un perjuicio agregado de millones de dólares entonces va a ser un hecho muy grave y eso tiene consecuencias importantes en la agravación de la pena si estamos en consecuencia de algo más bien vagatelario lo que resultó el perjuicio total a todas las personas que fueron afectadas es de no sé 500 mil pesos o algo por el estilo que para una persona puede ser mucho pero es mucho menos que lo otro el delito es catalogado como menos grave importante cuando vamos vayamos sesión por sesión podemos entender la lógica particular de todos estos aspectos es entender que reemplazamos el sistema del código penal que no se aplica aquí no tiene ningún sentido con un sistema que mira estas dos cuestiones y a partir de la graduación de estos dos aspectos también lo que hacemos es modificar el sistema de las penas sustitutivas las penas sustitutivas creo que estoy aquí si está un poco desordenado disculpen en el powerpoint las penas sustitutivas en el sistema actual como les expliqué recién funcionan con una regla sencilla muy básica si es que alguien es condenado a una pena de menos de 5 años en cualquier caso menos de 3 años y no es reincidente se le aplica una pena sustitutiva y los tribunales casi nunca se desvían de ella insisto el problema en la delincuencia en los delitos económicos más allá de que no se van a poder aplicar a temas de la avance en el sistema actual es que es poco probable que se produzca y además como es un tipo de delincuencia en el cual intervenciones por así decir terapéuticas no tienen mucho sentido este es un ámbito que es importante pensarlo como un ámbito en el cual hay que dar mensaje se siente como impunidad lo que nosotros hacemos por lo mismo es adaptar el sistema a las penas sustitutivas de la ley 18.216 básicamente básicamente con dos cosas las penas de intervención las penas de libertad vigilada sobre todo libertad intensiva están pensadas para someterse a programas de control y a programas de tratamiento en qué sé yo conductas violentas y cuestiones por el estilo eso desaparece en este ámbito que no tiene sentido en este ámbito y lo reemplazamos por penas de reclusión parcial reclusión parcial quiere decir penas que se cumplen privativamente de libertad la persona queda privada de libertad pero no a tiempo completo en distintas modalidades puede ser en establecimiento público puede ser en ciertas ocasiones en su domicilio así vamos generando un sistema que tiene básicamente cuatro estadios de gravedad reclusión condicional lo quiere decir simple control por fuera tiene que ir firmando y en caso de que cometa un delito nuevamente ahí se aplica una pena más grave lo existe respecto a los delitos generales y lo menos grave de las penas sustitutivas luego tenemos reclusión parcial en el domicilio como la segunda pena menos grave en este ámbito luego reclusión parcial en establecimiento público y terminamos con penas como en el sistema actual penas de cárcel efectiva las penas de cárcel efectiva se aplican siempre esto es una regla dura pero yo creo que es importante cuando estamos en presencia de delitos que más allá de su gravedad sean cometidos en condiciones muy graves que implica con perjuicio muy alto sin que haya algo que lo compense o con un nivel de gravedad muy alto entonces ampliamos con eso pero por consideraciones propias de este tipo de delincuencia el umbral bajo el cual se aplican penas de presidio efectivo importante tener en cuenta esto es algo que otra vez puedan escuchar en las sesiones que vienen que este es un sistema que está pensado con una lógica interna propia no es un sistema equivalente a las reglas ley y emilia que se han ido expandiendo en el sistema penal si ustedes se fijan hay varios por las polémicas que generan las penas sustitutivas desde el año 2012 se han dictado varias leyes en las cuales simplemente esto se hace inaplicable que se yo manejo en estado de ebridad ley emilia dice bueno en este caso no aplico en ningún caso pena sustitutiva la persona tiene que ir sí o sí a la cárcel lo único que hace es cambiar eso no cambia la lógica por así decir del sistema de agravación de la pena no permite ver bien cuán grave es el delito y cuánto sentido tiene hacer eso lo que nosotros proponemos es un sistema mucho más diferenciado un sistema en el cual con atenuantes y agravantes propias pensadas específicamente para este tipo de delincuencia se producen a veces consecuencias mucho más gravosas incluyendo penas efectivas de duración un poco inferior pero sin que sea un estatuto de simple sacar penas sustitutivas como se ha ido generalizando en el sistema chileno últimamente no me interesa explicar ahora mucho la mecánica yo creo que eso lo vamos a ver cuando veamos el apartado en particular solo insisto en la lógica determinación reglas de determinación de la pena propias pensando ante todo en la gravedad del tipo de delitos económicos qué condiciones lo hacen más grave y a partir de eso eso incide en un sistema de penas sustitutivas propio para este tipo de delincuencia que quite parte de las sensaciones de impunidad que se encuentran en estos años esta es la primera parte central de nuestra propuesta la segunda que me corresponde a mí explicarles es el cambio en el sistema de multas muy general después vamos a verlo también en particular el sistema de multas actual funciona como un sistema de multas absolutas una persona comete un delito y eso tiene una grabación de multas que dice qué sé yo puede ser castigado una multa de 1 o 4 UT en ciertos casos el legislador lo ha expandido más allá de esta frontera nunca demasiado 4 a 40 UTM 40 a 400 UTM en el ámbito de los delitos económicos hay dos problemas con esta forma de graduación de la pena primero por el ámbito de que se trata sobre todo si son empresas grandes o medianas se trata de multas que muchas veces son irrisorias para una persona que comete un delito y que lo castigan a pagar una multa de 4 UTM o de 40 UTM sobre todo de 40 UTM esto puede ser devastador puede ser una cantidad de dinero que no tiene pero en el ámbito de la delincuencia económica 4 UTM nada por supuesto que es nada 40 UTM también es nada incluso 400 o 4000 UTM puede ser un aumento muy bajo y esto depende el problema es que depende de cosas que no pueden ser graduadas absolutamente depende de la capacidad económica de la empresa la capacidad económica del sujeto que es condenado algo que no es visto por un sistema de multas absolutas para hacer frente a estas dos cosas que pueden ser multas irrisorias y que no se puede adaptar a las características propias de la persona que es condenada lo que nosotros proponemos en una solución que está muy extendida en el derecho comparado no es un invento nuestro es lo que se denomina un sistema de días multas el tribunal no condena a un la ley primero perdón no gradúa las penas absolutamente no les dice esta es una multa de 1-4 UTM sino que lo gradúa en días en días multas que es una unidad arbitraria solamente para marcar por ahora cómo se va a calcular en el segundo paso y luego el tribunal condena a la persona en cuestión a un número determinado de días digamos por ejemplo 100 días multas los 100 días multas corresponden al ingreso promedio que esa persona tendría en un año normal en el periodo por el cual es condenado una persona de alto patrimonio 100 días de ingreso puede ser una cantidad importante de dinero una empresa de alto patrimonio 100 días de ingreso puede ser una cantidad enorme de dinero después podemos explicarles el modo específico de graduación pero lo que es importante es tener en cuenta que este es un sistema que se adecua que depende de la capacidad de pago y de los ingresos la capacidad de generación de ingresos que tiene cada persona en eso insisto no hacemos nada más que uso del sistema que está más extendido en derechos comparados específicamente en el derecho europeo y de un sistema que fue diseñado en el anteproyecto del código penal del año 2018 eso es lo que me correspondía a mí explicarles sé que a buenas y primeras puede ser un poco difícil de entender estoy por supuesto disponible para cualquier pregunta y durante la tramitación vamos a seguir pudiendo conversar de estas cosas muchas gracias gracias profesor Willemann no sé quién va a continuar si es profesor Medina o profesor Bacuñán profesor Medina buenos días muchas gracias por su intermedio señor presidente saludar a todos los miembros miembros de la comisión senadores y senadora así como también a los funcionarios que nos acompañan la parte que se me ha pedido explicarles una parte distinta del proyecto de ley en materia de delito económico que se refiere no a las consecuencias respecto a personas naturales que es lo que ha esencialmente expuesto el profesor Willemann sino las reformas que se introducen a la ley 20.393 que es considerado como la ley que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas algunas cuestiones a destacar en qué modificaciones se incluyen ahí primero que todos los cambios que se introducen no tienen alguna distinción de a qué tipo de empresas se aplican sino que se aplica a cualquier tipo de empresa no importa el tamaño complejidad etcétera eso sigue siendo igual y en buena parte conserva la matriz de la vigente ley 20.393 introduciendo algunos cambios para el perfeccionamiento de la misma que uno ha notado con los años de pequeñas cuestiones que podían ser mejoradas o algunas nuevas agregadas que podían también perfeccionar el sistema lo primero y más relevante es la ampliación del catálogo delito si usted ve en el el texto del proyecto hoy actualmente la ley 20.393 sólo contempla aproximadamente 11 12 delitos que son aquellos que originan responsabilidad para las empresas para las personas jurídicas bajo el estatuto de el proyecto del delitos económicos se amplía considerablemente ese catálogo de tal manera que ahora todos los delitos mencionados en la ley como delitos económicos propiamente tal o como potenciales delitos económicos pasan a ser delitos de los cuales puede eventualmente originarse responsabilidad penal para la persona jurídica estamos hablando de un salto a números gruesos de 10 a 150 200 delitos con lo cual cambia toda la idea del sentido de aplicación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas de un régimen muy restringido como el que tenemos el día de hoy a ser la regla general que las empresas respondan por los hechos criminales en los cuales se ven involucrados junto con ampliar significativamente el catálogo se amplía el círculo de personas jurídicas a las cuales le ha aplicado esta ley para incluirse algunas personas jurídicas que por tener personalidad jurídica de derecho público hay un breve recordatorio únicamente actualmente se aplica a toda persona jurídica de derecho privado tenga unos fines de lucro y se aplica también a las empresas del estado entonces teníamos algunas personas jurídicas que quedan un poco fuera de esto por tener personalidad jurídica de derecho público que no nos parecía razonable la exclusión de los mismos donde están las universidades del estado o sea están incluidas todas las universidades privadas pero no las universidades del estado lo mismo pasa con las personas jurídicas religiosas las cuales tienen toda personalidad jurídica de derecho público y son el número de ella incontable de personas jurídicas religiosas que existe también nos pareció adecuado incluirlas bajo el catálogo de la ley y por último los partidos políticos los partidos políticos después de la última reforma de la ley de partidos políticos claramente se estableció que en su naturaleza era de personas jurídicas con personalidad jurídica de derecho público y por lo mismo quedaban exentas de la aplicación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas nos parece razonable incluirlas expresamente fuera de eso yo diría que hay algunos cambios en el modelo de imputación esto es los presupuestos bajo los cuales se atribuye a una persona jurídica responsabilidad por un hecho que ha cometido una persona natural ahí hay varios cambios que producen de tal manera que el el nexo de la persona natural con la persona jurídica es un nexo bastante más laxo que hay en el que el vigente en el sistema actual o sea pueden ser terceros que prestan servicios también a la persona jurídica aquellos que eventualmente generen responsabilidad para la persona jurídica estamos incorporando o se ha incorporado también el problema de la responsabilidad en grupos societarios en conglomerados de empresas y cómo se vinculan entonces las eventuales responsabilidades de miembros de un grupo de empresas y la actuación en beneficio o a favor o por inter o buscando de alguna manera afectar el proceder económico de una empresa perteneciendo a otra empresa del grupo eso es una cuestión que es abordada expresamente en el en el proyecto hay al sí mismo también algunas reglas nuevas en materia de maniobras que puedan tomar eventualmente empresas para tratar de de alguna manera evitar las consecuencias de la condena o responsabilidad penal que se le imponga mediante transferencia de bienes activos de la persona jurídica etcétera etcétera cualquier maniobra de ese estilo que hoy claramente no quedaba nitidamente alcanzada por el estatuto actual e incorporada una regulación expresa en la materia se modifica también los presupuestos del modelo de prevención de delito que actualmente está en el artículo cuarto sigue estando en el artículo cuarto y la idea ahí eh honorables senadores y senadoras es que eh se eh cambie la visión un poco de la forma de prevenir los riesgos en las empresas de un modelo que ha empleado hasta el día de hoy muy formalista propio absolutamente de un catálogo muy restringido de delito a un modelo mucho menos formalista sino más material orientado hacia los procesos más relevantes de cada empresa y por lo tanto las exigencias del modelo de prevención son modelos que van son exigencias que van orientadas a la empresa según su tamaño giro actividad etcétera que a qué se dedican realmente entonces no claro obviamente no tienen que prevenir todos los delitos que originan responsabilidad sino que tienen que ser capaces de identificar en su proceso en su en su giro cuáles son los ámbitos en los cuales pueden generar responsabilidad y hacerse cargo de aquello por ello el catálogo amplio se ve de alguna manera compensado con una redacción de las exigencias del modelo de prevención vinculadas directamente al giro de las empresas se cambia el sistema de de sanciones también para yo diría que el cambio más significativo está en el ámbito de la pena de multa la cual pasa a ser regida por el mismo sistema de pena de días multa que recientemente explicaba el profesor Willemann con lo cual hay congruencias en las penas para personas naturales y penas para personas jurídicas también en el ámbito de la pena se incorpora una supervisión de la persona jurídica esto es la designación de un supervisor que quien está por así decirlo tiene que informar al juez del cumplimiento por parte de la empresa de su esfuerzo de implementar un modelo de prevención o de introducir mejora en el modelo de prevención existente en todos aquellos casos en que el tribunal pueda realmente justificar que existe un riesgo de recomisión reiteración o volver a realizar delitos por parte de la persona jurídica condenada en ese caso y finalmente también en el ámbito de las consecuencias hay nuevas reglas para el comiso en el caso de personas jurídicas en consonancia también con la modificación general que existe de las reglas del comiso también como se introduce en el proyecto de ley de delitos económicos que va a mencionar el profesor Bascuñán como les digo la matriz del proyecto conserva rápidamente e íntegra la estructura de la ley actual introduciendo ciertas mejoras que se estimaban como necesarias y claramente el cambio más que va a tener más impacto en las personas jurídicas es la ampliación del catálogo de los delitos con los cuales responden que sigue siendo al día de hoy extremadamente reducido y que en parte explica también la falta de persecución de este tipo de figuras para pasar a ser un catálogo mucho más amplio de todos aquellos hechos que puedan tener eventualmente una relevancia en la actividad económica o empresarial eso les puedo contar en general del proyecto los detalles obviamente se podrán ver más adelante muchísimas gracias y quedo a la disposición de todos de todos ustedes para resolver cualquier duda o consulta que puedan tener en la materia muchas gracias gracias profesor Medina le ofrezco la palabra al profesor Vascuñán muy buenos días señor presidente me sumo a los agradecimientos y saludos de quienes me han precedido en la exposición a mi cargo se encuentra la tarea de exponer brevemente las modificaciones introducidas por el proyecto en materia del comiso de ganancias así también como modificaciones en relación con la tipificación de delitos y el establecimiento de sus penas y las últimas disposiciones que contempla el proyecto en cuanto al comiso de ganancias señor presidente la situación actual del derecho chileno es la siguiente hay dos leyes especiales que lo contemplan la ley 20.000 sobre tráfico de trupefacientes y la ley 19.913 sobre lavado de dinero en el código penal la situación del comiso de ganancias es relativamente incierta porque depende de la interpretación del concepto de efectos del delito conforme al artículo 31 del código penal hay jurisprudencia relativamente reciente que se ordena en el sentido de entender que los efectos también cubren las ganancias en todo caso aún interpretada de esa manera y lo mismo se puede decir de las leyes especiales el comiso de ganancias es una actualmente es una pena y por lo tanto se impone a quienes condenado como responsable por la comisión de un delito lo que el proyecto propone en relación con el comiso de ganancias en primer lugar ganancias provenientes del delito como una pena el decomiso de las ganancias provenientes del delito conforme al proyecto se entiende como una consecuencia civil que lleva consigo toda sentencia condenatoria tiene un estatuto entonces como consecuencia civil de derecho público que es equivalente al estatuto de indemnización de perjuicios que es una consecuencia civil del derecho privado y por lo tanto desde ese punto de vista siguiendo las reglas del enriquecimiento injusto el proyecto también prevé que el comiso de ganancias o sea el decomiso de las utilidades que provienen del hecho constitutivo delito sea aplicable a quienes se enriquecen a título gratuito o de mala fe aunque no hayan sido intervinientes en la comisión del delito así por ejemplo herederos o asignatarios testamentarios de la persona responsable por la comisión del delito verían decomisada su herencia si es que su herencia proviene de la comisión del delito así también quienes sin cometer sin interés la comisión del delito sin embargo se vieron beneficiados porque fue cometido el delito para favorecerlo sin que hayan intervenido en él también decomisado esas utilidades provenientes del delito finalmente las personas jurídicas que hubieran recibido en aporte las ganancias provenientes aunque no tuvieran responsabilidad penal por la intervención del delito también verían decomisados esos aportes todo eso se propone en el código penal se propone como una reforma del código penal ahora para los delitos económicos se propone además señor presidente una institución que se denomina el comiso sin condena previa el comiso sin condena previa procede en aquellos casos en los cuales si bien se ha constatado la comisión de un hecho típico y antijurídico o sea un hecho que corresponde a un tipo penal y respecto del cual no hay causa de justificación que lo ampare sin embargo no se dicta condena y eso puede deberse a distintas razones rebeldía del imputado que el imputado caiga en una situación de inimputabilidad durante el proceso o que haya un sobreseguimiento definitivo por ejemplo porque el imputado no es penalmente responsable por razones completamente distintas de la existencia del hecho ilícito comprobada por ejemplo que haya un problema de inimputabilidad a la época de la comisión del hecho o que se haya extinguido la responsabilidad penal eso también puede pasar por ejemplo por la muerte del imputado en todos esos casos si bien no hay condena porque no se dan todos los presupuestos de la responsabilidad penal respecto de una persona natural sin embargo se consta la existencia del hecho ilícito un hecho ilícito que es un hecho típico y antijurídico y que ha generado utilidades y no obstante generar esas utilidades no puede haber condena por estas razones distintas respecto entonces de los delitos económicos el proyecto prevé que también proceda el decomiso de las utilidades provenientes del delito aunque no haya condena en estas circunstancias que están todas enumeradas en la regulación propuesta por el proyecto junto con esta regulación del comiso de ganancias el proyecto también prevé una audiencia de comiso sin condena previa una nueva institución que es un por decirlo es un juicio abreviado aunque se refiere al comiso sin condena previa en el código procesal penal para estos casos en los cuales no ha habido sentencia condenatoria y algunas de esas reglas son utilizadas también para lo que el proyecto propone como audiencia de comiso de ganancias incluso habiendo sentencia condenatoria que es cuando el monto del comiso es alto más de 400 unidades tributarias mensuales o cuando se propone el ministerio público propone el decomiso a personas que no han intervenido en la condición del delito porque son porque están de mala fe o porque han adquirido a título gratuito la utilidad en esos casos algunas de las reglas de este procedimiento breve que es el procedimiento del comiso sin condena previa se aplican a una audiencia especial de comiso que es distinta de la audiencia de determinación de pena por parte del tribunal que dicta condena penal eso en cuanto al comiso de ganancia en cuanto a las modificaciones relativas a delitos y penas estas se encuentran en el título cuarto del proyecto que se refiere a modificaciones que se introducen en otros cuerpos de ganas algunas son modificaciones que se refieren al código penal otras son modificaciones que se refieren a leyes especiales me referiré en esta exposición por razón de tiempo señor presidente a aquellas que parecen ser las más importantes en los propósitos de política legislativa del proyecto en el código penal se propone introducir algunas modificaciones que por decirlo así establecen rectificaciones o correcciones de la regulación actual eso se hace corrigiendo problemas de reformas recientes como la reforma de los delitos concursales introducida por la ley 20.620 otra reforma de los delitos de negociación incompatible y administración desleal introducida por la ley 20.120 también se propone corregir la estructura del delito de estafa reformando las disposiciones centenarias que se refieren al delito de estafa dándole la estructura que la jurisprudencia y la doctrina entienden que implícitamente tiene el delito de estafa entonces la estructura se explica y también se suprimen las reglas sobre estafas mediante procedimientos electrónicos de pago que pasan a tener una regulación junto al delito de estafa en el código penal al mismo tiempo se propone introducir algunos pocos delitos nuevos en el código penal también el aprovechamiento no consentido de los secretos del cliente la explotación en relaciones laborales de arrendamiento de vivienda de morada y muy importantemente el título de delitos medioambientales en relación con el capítulo de los delitos medioambientales señor presidente la comisión que se encuentra hoy abocada al conocimiento de la reforma de los delitos medioambientales aprobada por la comisión del medioambiente que el primero de junio fue pasó a conocida por la comisión que se encuentra en el boletín cinco mil seiscientos setenta y cuatro y cinco otros boletines todos fusionados en un proyecto de delitos medioambientales existe entonces ese proyecto de delitos medioambientales y existe en el proyecto de delitos económicos señor presidente una propuesta de introducción de delitos medioambientales del código penal estas regulaciones tienen puntos de semejanza y puntos de diferencia no voy a entrar en detalle pero los puntos de semejanza se encuentran en la configuración del delito de daño ambiental que se entiende como la causación de un resultado de daño ambiental que tiene aspectos catastróficos la gran diferencia se produce señor presidente en la regulación de la contaminación medioambiental el proyecto aprobado por la comisión del ambiente seguía un perio originario sigue un nuevo criterio distinto de regulación de la contaminación medioambiental eso diferencia al criterio de la comisión de medioambiente del senado del criterio del gobierno el gobierno ha manifestado su consideración a que la contaminación o sea no el daño medioambiental sino la contaminación o sea la emisión ilegal de sustancias contaminantes tiene que quedar entregada a la regulación administrativa y no puede tener carácter penal entre las dos vías la vía seguida por la comisión del medioambiente y la vía mantenida por el gobierno el proyecto propone una tercera vía que consiste en hacer del delito de contaminación el caso grave gravísimo de elusión o de infracción reiterada de la normativa medioambiental es decir se trata de entender al delito de contaminación como una regla penal que refuerza el sistema de control administrativo y sancionatorio administrativo medioambiental y no construir un delito que se solape con el sistema administrativo generando inconsistencia o distorsión o confusión entre qué responsabilidad administrativa y qué responsabilidad penal los delitos de contaminación del proyecto están por decirlo así diseñados de manera lo más precisa posible para que se entienda de modo muy claro cómo es que se insertan en el sistema reforzando el procedimiento y no perturbando el procedimiento de control administrativo dentro de la reforma a las leyes especiales la principal es la reforma a los delitos de la ley de mercado de valor esto exigirá en la comisión atender a cómo coordinar esta propuesta de reforma con las reformas recientemente introducidas por la ley 21.314 lo que ha sucedido señor presidente es que mientras se tramitaba este proyecto en la cámara de diputados se aprobó promulgó se sancionó y promulgó y entró en vigencia la ley 21.314 entonces se ha producido por decirlo así una reforma muy reciente que en algunos puntos requiere entenderse con las propuestas de reforma que contempla el proyecto las propuestas de reforma que el proyecto contempla son en lo esencial una racionalización sistemática de los delitos contra el mercado de valores artículos 59 60 61 y 63 y una nueva regulación del delito de abuso de información privilegiada en relación con la manipulación del mercado de valores lo que se hace es que se distingue entre la infracción administrativa artículos 52 y 53 que se mantiene intacta y el delito de manipulación del mercado de valores que se tipifica con independencia de la regulación administrativa y para el uso de información privilegiada o el uso de información privilegiada se estructura una responsabilidad diferenciada según quien comete el delito los insiders de los emisores y de los intermediarios tienen un tratamiento más riguroso que los outsiders y también se introduce la tipificación de la recomendación de la transacción no basada en información privilegiada eso en cuanto a las modificaciones a normas que tipifican delito y establecen pena el proyecto termina señor presidente con un conjunto de reglas que se refieren al ejercicio de la acción penal o al monopolio del ejercicio de la acción penal por agencias fiscalizadoras administrativas la fiscalía nacional económica el servicio impuesto interno el servicio nacional de aduanas esas reglas no son reglas de la moción parlamentaria originaria de la cámara sino que son reglas que la comisión de la cámara introdujo durante la tramitación del proyecto de ley el propósito de esas reglas es privar del control completo que hoy en día tienen las agencias fiscalizadoras respecto del ejercicio de la acción penal en los delitos a los cuales se refieren las reglas y finalmente el proyecto termina con reglas relativas a la aplicación temporal de la ley derogada que han sido redactadas de una manera que pretenden enfrentar los problemas que tradicionalmente han generado las reglas de esta naturaleza que son usuales de aprobación en el congreso y que han producido innumerables problemas en la práctica y que también incluso han generado hasta controversia ante el tribunal constitucional la idea del proyecto es que con la redacción de sus reglas sobre aplicación temporal que son las últimas reglas los artículos 63 y 65 esos problemas puedan ser debidamente enfrentados y entonces no se genere semejante controversia y litigación con ocasión de la entrada en vigencia de la ley que apruebe este proyecto eso es de mi parte señor presidente muchas gracias 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 profesor vacuñán abusando de la buena voluntad de los profesores que nos acompañan les pediría si nos pudieran acompañar en una próxima sesión porque como estamos sobre la hora y este es un proyecto bastante interesante complejo que innova fuertemente en temas económicos y delitos ambientales para no dejar consultas sin responder que pudiéramos tener una segunda sesión con ustedes para que puedan contestar las distintas consultas y la idea sería poder avanzar en el proyecto después que se contesten esas consultas poder aprobarlo en general por la comisión y en paralelo iremos desarrollando audiencias con otros académicos que quieran asistir así como también con organismos como en la Fiscalía Nacional Económica el Ministerio Público ¿podría en la próxima sesión invitar a los profesores ya el Ejecutivo antes de votar en general? Sí, no hay problema se invitó al Ejecutivo se excusó al Ministro hoy día por eso que le podamos hacer una lista porque de lo que alcanzamos a escuchar hoy día obviamente habría que invitar al Ministerio Público la Fiscalía Nacional Económica Servicio Impuesto Interno Aguanas y otros académicos que quieran participar en la discusión pero la idea también es escuchar al Ejecutivo y lo vamos a invitar a la próxima sesión para que el Ejecutivo pueda dar su opinión y que los profesores puedan contestar las consultas que van a quedar pendientes ¿sí? Presidente Don José Pedro La próxima sesión sería el próximo el próximo miércoles a la misma hora o usted El miércoles es feriado así que no hay sesión de constitución vamos a dejarlo el miércoles el miércoles 15 miércoles 15 martes 14 le vamos a comunicar oportunamente Perfecto gracias Presidente Listo Agradecemos la participación de nuestro invitado y viéndose cumplir el objeto de la sesión se levanta Muchas gracias señor Presidente hasta luego Recording stopped Hasta luego Presidente hasta luego Senadores ¡Gracias!